...durante el primer partido, nos estamos acomodando, como todos, y nos cuesta como todos. Bien, nos vamos preparando para este segundo partido, que se va a venir, de... Cuando usted decía nos vamos acomodando, de verdad, lo que cuesta hoy el barbijo, pero a la vez uno se siente desnudo cuando no lo tiene. Sí, cuesta. Es paradójico. Cuesta, cuesta, cuesta bastante, pero bueno, lo decía el presidente recién, José Alfano, que... Nos vamos a tener que acostumbrar. Claro, son los protocolos que hay que seguir. Bueno, tenemos... De Central Córdoba confirmada. Bueno, lo presentamos, lo contamos a la gente, te lo cuenta Pablo Aveleira, va a arrancar el segundo amistoso entre Central Córdoba y Belgrano, Estos son los 11 que va a poner Alfredo Berti para este partido. Perfecto, la número 1 para César Taborda, Díaz, Maciel, Barros, ahí está, mirá. Díaz, Maciel en la saga central, Barros por derecha, Barrasa, Maurito Barrasa por izquierda, en el medio, la 3 para Pancho Cerro, junto a Ramírez, por derecha era José Luis Fernández, por izquierda Leandro Vela, arriba el perrito Barrios con brochero. Bueno, a Belgrano lo vamos a ir conociendo con el transcurso, porque todavía no nos han pasado los nombres. La tengo, la tengo. Bueno, lo tiene usted, le mando un saludo a Víctor Hugo Cajal y a Luisito Bocetti, que están viendo la transmisión, hay dos cracks del deporte mundial, diría yo, que están viendo la transmisión, le mandamos un saludo grande a los muchachos. Bueno, arrancó el segundo partido, el primer tiempo, el primero ya fue para el ferroviario, ya nos vamos a ir acomodando de a poquito, hay falta dura de Gervasio Núñez, claro, que tiene una leve ventaja que el resto, porque ya jugó algunos minutos del primer partido. Sí, repaso formación del Pirata, en el arco con la número 1 Lozada, en el fondo, Pardo Tomasetti, por derecha Nobile, por izquierda González, en el medio Garnerone, Barbero Núñez, arriba Techera se va a tirar por izquierda, Atiz, por derecha, arriba Stigarribia, que también tiene una pequeña diferencia, como lo hicimos con Núñez y Techera, porque estuvieron jugando en el partido anterior, en estos primeros instantes de este segundo partido, qué dos buenos arqueros que tiene Belgrano, Rígamo Núñez y Lozada, la verdad que segura tiene la, digo lo mismo de Central Córdoba, con Pardo Tabordo, un hombre de experiencia, Epa, hay falta de Pardo, hay falta del número 2 de Pardo, se va a venir el tiro libre del ferroviario, se acomoda Central Córdoba, se acomoda Belgrano, nos acomodamos nosotros también. Sí, lentamente, a ver, un abrazo grande para Dito, Sangudolche, su viejo, un histórico de acá de Central Córdoba, Pepino Sangudolche, un enorme arquero, está viendo la transmisión, sorprendido por el enorme laburo. Muchísimas gracias, ¿de quién? ¿De los jugadores o el nuestro? No, de nosotros dos no, del equipo de transmisión. Del equipo de transmisión, claro, claro. Lo aclara eso. Claro, no, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Va Belgrano acá de nuevo? Le copio los nombres. Muchas gracias, te agradezco enormemente. No sé qué haré sin usted, en la mañana de hoy por lo menos. Sale jugando Belgrano, impresionante. Le mando un saludo grande a Isa, a Ema, a Amaru, que están disfrutando de la transmisión, que son los grandes amores de mi vida, que están disfrutándolo ahí, Amaru quiere tocar al padre a través de la pantalla, así que le mando un beso muy grande. Y a mi mujer, que está laburando, a Ceci, también le mando un saludo muy, pero muy grande, que sé que de ahí, de a ratito, chusmea a través del canal de YouTube esta hermosa mañana de fútbol que estamos teniendo entre Central Córdoba y Belgrano. Es increíble lo que hace una compañera de vida, ¿no? Mi novia ayer, Victoria, preparándome la ropa, planchándome la camisa, hoy levantándose temprano para que pueda despertarme. Ahora aprendí a la transmisión, es algo increíble. 4 horas 15 minutos estuvo mi mujer planchando esta camisa. No sabés lo que fue, pero lo logró, lo logró. Bien, es muy buena planchando, solo que la camisa... ¿Viste que hay camisas que la planchás y se desplanchan igual? Bueno, es el caso de esta. Se viene Belgrano, Echeverría, el que la revienta es el negro, que juega lindo el negro, me gusta, ¿eh? Claro que sí. Sale jugando pardo. Se viene Belgrano ahora. Para un lado, para el otro, no se apura. Lozada controla. Sale jugando otra vez con pardo. Ahí la tiene el pibe. Va pardo, pelotazo largo. Buscándolo a Estiga Rivia. Al piso Pancho Cerro. Que la pierde con Barbero. El que la recupera y se viene ahora de Central Córdoba. Ahí va Pancho Cerro. La regaló, la tiró larga. Sale jugando Lozada. Pelotazo largo. Por ahora, impreciso. El primer tiempo de este segundo partido. Cuatro minutos tenemos. Cero para Central Córdoba, cero para Belgrano. Te recordamos que si te levantaste recién, ya ganó el primer amistoso Central Córdoba. Uno a cero. Con gol de Vieira de penal. A los 19 del primer tiempo. Ahora estamos viendo el segundo amistoso frente a los dirigidos de Caruso Lombardi. Hay falta, dice el árbitro. A ver, tiro libre para el Ferroviario en cuatro minutos y medio. Bueno, arrancó este segundo partido. Ah, quedó pendiente del primero que sí estuvo prendido la transmisión. Un prócer que tiene, que estuvo en las canchas el fútbol argentino y hoy como formador, el gran loco Baloy que no ve la hora de volver a un estadio, dice. Se viene Central Córdoba ahora. Va Fernández. Enganchó Fernández. Sigue Fernández. Ahí va el Cebolla. Hacia atrás para jugar con Ramírez. Ahora el perrito, Nahuel Barrios. Otra vez Ramírez. El Cebolla Fernández. Se le fue la pelota. Va a haber lateral para el conjunto ferroviario. Ya me cuenta cómo se para este Central Córdoba. Ahí va el Cebolla. Sigue Fernández. El que la tiene es Barraza. Hacia atrás con Nahuel Barrios. Va el perro. Juega el 5. Es Ramírez. Cambia todo Ramírez. Ve bien Ramírez. Ahí la tiene Díaz. Otra vez para Francisco Cerro. Juega el ferroviario. Se toma todo el tiempo del mundo. Va Vela. La va a perder. Y la perdió nomás. Sale jugando Belgrano. Con Tomasetti. Ahí falta. Dice el árbitro. Va a haber tiro libre para Belgrano. Y tenemos los hinchas. Los hinchas virtuales. A través de Zoom. Que podemos verlo cuando mis amigos de Telbel nos indiquen. Nos dejen ver. Podemos disfrutar. Porque hay hinchas que están disfrutando del partido a través de un Zoom. Vos me estás diciendo en serio esto. Y es la modernidad. Es la modalidad. Es la vida que nos toca vivir. Pero nosotros estamos en cada detalle. En esta enorme transmisión de este Central Córdoba-Belgrano. Ya lo vamos a mostrar. Ya lo vamos a mostrar. Porque en Zoom hay hinchas que están disfrutando de este partido. Ahí está. Ahí estamos. Ahí tenemos un par. Mirá. Carla Romero. Está Luciano Campos. Hay varios. En Zoom disfrutando del partido. Me encanta esto. Buscarle la vuelta a esta modernidad nueva. Se viene Central Córdoba. Le había quedado larga. Abrochero. Muy atento. Lozada. Es rápido este Central Córdoba. El del segundo turno. Tiene jugadores de buen pie. Y rápido por sobre todas las cosas. Tiene otro dinamismo. Central Córdoba-Belgrano. Que se va a tirar en el medio. Ahora lo vemos a Fernández por izquierda. Diferente a lo que imaginamos al inicio. Derecha para Bela. Fernández izquierda. En el medio el Perrito Barrios. Un poquito más atrás. De Brochero. Central diferente. Buscando mayor protagonismo desde el inicio. Además de hinchas virtuales. Hay gente que está del otro lado. Agostino Bustamante. Hija de un gran amigo. Prendida de transmisión. El gran amigo Mana también. Mana Carmona ahí del otro lado. Fede Chara nos dice que somos pollerudos. Un gran colega nuestro. Mandamos un saludo grande. Y Gime Abra nos manda un beso que nos quiere. Pero que la próxima planchemos nosotros. Bueno, sí. Yo plancho, pero plancho mal. Claro, yo también. Ante la duda, saca el local. Sí, totalmente. Era la primera, viste. Va a venir el centro al área de Belgrano. Lo veo. Si no me equivoco. Habanerone. Le va a pegar. Centro al área. Llobido. Solo. Pardo desde derecha a izquierda. Sorprendió el número dos. Se fue por un costado. Llegó Belgrano. Con pelota parada. Que también sigue siendo su fuerte. Lindo centro. En el tiro libre. Aprovechando el balón parado. El pirata cordobés. Ahí vemos la reiteración. Primer palo. Pardo sin marcas. No lo tomó nadie. Hubo un desencuentro ahí. De la última línea de central. Y termina cabeceando. Se va cerca del arco de Taborda. Entretenido este segundo partido. Me gusta. Sí, señor. Se viene. Central Córdoba ahora. La va a perder. Hay falta, dice el árbitro. Un saludo enorme. Al gigante. Al viejo Pérez Carletti. Encargado de prensa. De la asociación atlética Kimsa. Le mandamos un saludo grande. Que está viendo la transmisión también. Se viene el ferroviario. Ahí va el perrito. Va Nahuel. Va Barrios. Tomó la lanza. Se abre Brochero. La perdió Nahuel. Sigue Barrios. Hay falta. Del número 31 de Central Córdoba. Va a salir Belgrano desde el fondo. Cómo me gusta el perrito Barrios. Me gustaba cuando ya estaba. ¿En serio? Sí, sí. Muchísimo. Muchísimo. Tengo un testigo clave que es mi viejo. Cada vez que veíamos los partidos. Le digo, míralo al perrito. Míralo al perrito. Además como que va. Cuando llega. La lleva el perrito Barrios. Hasta el apodo. ¿Le gusta todo? Todo, todo. Todo increíble. Un saludo para mi amigo Álvaro Santillán. Grosso. Encargado de la gráfica de lo que ha sido todo este streaming y del canal oficial de Central Córdoba. Le mandamos un saludo grande. Se viene ahora Belgrano con Techera. Abre juego. Para que la tenga Nobile. La pierde Nobile. Buena. Salida de Central Córdoba ahora. Se tira al piso. La quedó larga. Por eso la recupera muy bien Atiz. Hacia atrás con el número 20. Más atrás para que salga jugando pardo. Salud. Sí. Dijo Atiz. Salud. No. Por ahí pasa. Qué lindo que es. A esta hora de la mañana. Es la media mañana justa. A Beleira. Por Dios. Ahí se viene ahora Belgrano. Es de ida y vuelta el partido. Ahí va. La revienta. Sale como puede el ferroviario. No va a llegar el perrito Barrios. Y por eso va a ser lateral para el conjunto que dirige Caruso Lombardi. Mirá esa imagen. En 11 minutos. Cero para los dos. Qué linda postal. Increíble el trabajo de producción. No vamos a cansar de decirlo. Vos sabés que en estos primeros días había arrancado rápido Central. Quizás nosotros también nos dejamos llevar por esa versatilidad, por ese dinamismo. Dijimos es un equipo más punzante. Pero Belgrano lo va llevando de a poco ahora. Ahí va el Cebolla. Nahuel Barrios. Buena pelota para que vaya. Y se venga ahora el número 29. Barraza. Va Barraza. Para un lado. Para el otro. Hacia atrás con el Cebolla Fernández. Centro al área. No. Juega con el perrito. Buena jugada del Cebolla. Para el perrito. Y el Cebolla Fernández. Dice, tuvo el primero. Fue linda. Fue linda. Todos esperaban el centro. Le pegó al arco. Por muy cerquita no convierte el primero el ferroviario. No entiendo cómo no terminó adentro del arco. Un remate que da la sensación que lo termina sacando la ilusión óptica. Se juntaron Barrios. Primero Barraza. Es raro verlo de lateral por izquierda. Maurito Barraza. Pero cuando llega se siente más cómodo. Porque él siente más esa posición. Cerca del ataque. La pelota hacia el medio. Barrios con Fernández. El remate cruzado. Muy cerca del poste izquierdo de Lozada. Bien central. Nobile. Gervasio Núñez. Techera. Ahí va el uruguayo. Otra vez para Gervasio Núñez. Centro al área de Gervasio. Es bueno para que vaya. Estigarribia. La banca como puede. Sale del área. Y tiene que jugar hacia atrás. Para que arme juego nuevamente Tomasetti. Ahí se viene Belgrano. Por izquierda va el Pirata. Recupera muy bien Pancho Cerro. Y ahí el que la tiene es Nahuel Barrios. Cambia todo para Brochero. Ahí va el ex jugador de Boca. Va Brochero. Buena visión de juego. Para que vaya ahora Fernández. Se enganchó. Uy falta. Durísima. Tiró un codo totalmente innecesario. Nobile. Quedó golpeado Nobile también. Pero me pareció innecesario. Porque incluso. Me parece que había ganado hasta la posición Nobile. Sí. Quiero ver la repetición. Está muy golpeado. Ahí la vemos. A ver. Ahí va el Cebolla. Mirá. La tiró larga. Ah sí. Intentó cubrir el espacio. No la pelota. Falta clarita. Una falta que podía haber sido de amarilla. Imprudente. Imprudente más que mala intención. Hay imprudencia. Le duele mucho a Fernández. Bueno centro que lloverá la área. Gol. De Central Córdoba. Apareció el dos. Apareció el negro. Apareció Maciel. Después de un lindo centro de vela. Abre el marcador el ferroviario. Lo gana el conjunto de Verti. Uno a cero. En 14 minutos del primer tiempo. Ahí está la repe. Amado Fernández. Vela un centro casi disparo directo para que alguien la desvíe. Una parábola endiablada en el camino. El beso con la red. Lo gana Central Córdoba por ese taco fue. Me parece que sí. De Maciel. Encontró isla en el gol. Sí señor. Tremendo. Lo gana el ferroviario uno a cero. Ahí lo vemos de nuevo. Mirá. Amado Fernández. Sí fue de taco. ¿Fue de taco o en contra? Sí fue de taco o en contra. Maciel se lo adjudicó igual. Yo también. Sí yo también se lo doy a Maciel. Yo también se lo doy a Maciel. Primero hay un hombre de Central que pasa. Ebrochero. Sí Ebrochero. Y después Maciel hace el ademán en el movimiento. Y uno en la rapidez dice gol de Maciel por supuesto. Pero puede ser en contra también. Sí señor. ¿Qué le importa al hincha de Central Córdoba? Tanto análisis. Ahí está. Mirá. Ahí la vemos. Mirá. No, no. Es de Maciel. Es de Maciel. Qué vista relató. Y ningún taco. Qué vista. Con derecha. El taco fue de brochero que no lo alcanzó. Exactamente. Ahí está. Lo gana con gol de Maciel el ferroviario. Uno a cero. En quince minutos. De esta primera etapa de este segundo partido entre Central Córdoba y Belgrano. Sale jugando el ferro. Vela que tiró un taco. No prosperó. Por eso la recupera Belgrano. Se tira al piso. La tiene Gervasio Núñez. Corta. Muy bien Fernández. Que está teniendo un buen comienzo de partido Fernández. Ahí la tiene Techera. Por el medio juega Gervasio Núñez. Cambia todo Gervasio. Para que la tenga Barbero. Ahí la tira Barbero. La tira por un costado. Se fue larga. El que sale jugando es Pancho Cerro. Aguanta la pelota. Barbero. Hacia atrás con González. Más atrás para que salga jugando Lozada. Sale desde el fondo Belgrano. A ver. ¿Cambió sistema de juego Central Córdoba? No. No, no lo cambió. Es diferente porque tiene mayor dinamismo por los nombres. A ver Barrios te da más velocidad junto a Vela que lo que te daban en el partido anterior. Hay que ver cómo se va desarrollando este primer tiempo. Me gusta Central al atacar. Belgrano también. Puede ser. A ver si digo de dos goles. En el anterior dije dos. Bueno, pero este fue antes de los diez. Así que tengo de noventa. Acertaba. Sí, si le va a buscar la quinta pata al gato, la lotería la va a ganar siempre a Beleira. Pero yo lo voy a... Hoy lo banco en toda. Usted dice que dos goles ya está, ya cumplió. Sí. Está bien. Bueno. O sea, nada. Poncio Pilato se lavó la mano en el segundo partido. Qué lindo. Va hasta Borda. Le va a pegar el capitán de Central Córdoba en este segundo partido. Brochero de cabeza pierde. Le quedó a Gervasio Núñez la pelota. Ahí vemos la reiteración del gol. Vela. Con el tiro libre. Y ahí está. Y Maciel. Y ahí es Maciel. Sale jugando Belgrano. El que la tiene es Pardo. Ahí va el pibe. Va Pardo. Pelotazo largo. Corta Central Córdoba. El que la tiene ahora es el número 29. Es Barrasa. La pierde. Por eso ya la tiene Atis. Recupera dando una mano al perrito Barrios. Hacia atrás ya la recupera Nobile. Juega el 20. Barbero. Gervasio Núñez. Pardo. Toca y toca Belgrano. Busca asociarse. El pelotazo largo. Uy, qué buena jugada para Techer. Si bien el empate de Belgrano está Gervasio. Está borda. Está borda para ponerla en un cuadrito a Beleira. Era el empate de Gervasio. Terrible lo del 1. Bueno, ahí queda claro que Mauro Barraza no tiene incorporada todavía la marca. Es un hombre que pierde en características. Hay gol. Hay gol de Belgrano ahora cuando el árbitro dice que no. Que había posición adelantada. No, no, no. Hay gol de Belgrano. Sí, señor. Hay gol del Pirata Cordobés. Lo hizo a Tiz. El número 35. De cabeza. De cabeza. Acaba de empatar el partido del conjunto cordobés. Yo, el árbitro hizo una seña rara. Por eso me confundí. Pero fue gol. Fue gol de Belgrano. Empató el partido del Pirata. Pero ya lo había salvado antes esta borda. Sí. A ver. Nosotros nos quedamos analizando la jugada anterior porque era un lateral. Y Central se duerme. Y el gol nos madruga también a nosotros, a todos. Central. A ver. No había marcado bien en esa. Le ganaron a la espalda a Mauro Barraza. Y uno estaba marcando eso. Que no tiene incorporada por ahí tanto la marca. Y que pierden características. Había hecho una gran jugada en esa Belgrano. En el remate de Gervasio Núñez. Que tapó muy bien Taborda. El relator decía, era para ponerla en un cuadro. La verdad que César respondió, excelso. Hay lateral. Y Central se duerme también de aquel costado. No toma la marca rápida. Deja mandar el centro. En la última línea. Estaba mirando para otro lado. Y Atiz. Desde el área chica. Empata el partido. Uno a uno. Y ahora sí llegaron rápido los goles. Sí señor. Mire si usted se hubiera arriesgado. Por conservador. Pero me arriesgué también en esto. No, acá no. No, acá ya perdió. Dije, en este segundo partido no va a haber goles. No, no, no. No me voy a arriesgar, dijo Maciel. Creo que va a haber más goles todavía. Pero usted imagínese. Llevamos 89 de juego. Los 70 anteriores más 19. Tenemos 3 goles. Son 3 goles. Muy bien Abelera. Haciendo esos cálculos matemáticos. Impecable. Tenía que haber sido contador. Ahí se viene Nobile. Centro al área. De culo. Le picó mal a Maciel. Igual la logra sacar. Ahí la tiene Brochero. La regaló el 9. Se viene Belgrano que está mejor. En este pasaje del partido le pegó al arco. La pelota le quedó Echeverría. Ahí va. Se da vuelta. El 9. Gol. Gol. De Belgrano. Lo hizo Estigarribia. La paró. Lo dejaron girar. Letal. Para un jugador de estas características. El paraguayo lo da vuelta. Lo gana Belgrano. 2 a 1. En 20 de este primer tiempo. Y en 2 minutos Central Córdoba pasa a estar al frente. A quedar 1 a 2 abajo. Rápido Belgrano. Simple. Práctico. Y me parece que todavía dolida la última línea de Central. Ahí vemos. Balón adentro. De Tomasetti. Estigarribia. De espaldas. Aleja la marca. Saca el latino. Lo veo a Barros lejos. Muy lejos. Estigarribia. Muy lejos. Muy lejos Barros. Ramírez que tampoco llegó ahí. Para hacer el apoyo desde el Ecuador del terreno. Y Belgrano aprovecha dos imprecisiones. Cuando vemos la reiteración nuevamente. Mirá. Hay 5 hombres de Central Córdoba. Adentro del área. Y Estigarribia la frenó. La alejó. Sacó el latigazo rápido. Y lo gana 2 a 1 el Pirata. Pero ahí se viene Central Córdoba. Con el perrito. Con Abuel Barrios. Juega para Francisco Cerro. Hacia atrás. Arma juego. Y se viene ahora Vela. Ahí la tiene Vela. Se viene Barrios. Ahí va el perrito. Sigue Barrios. La pierde. No. La recupera. Y juega muy bien con Fernández. Ahí va José Luis. Juega otra vez para Barraza. Va Mauro. La pierde. Sale jugando Belgrano ahora. El que corta. Muy bien es Ramírez. Pero muy atento está Estigarribia. Que está jugando un buen primer tiempo. Ahí la tira el 35. Se viene Atiz. Autor del primer gol de Belgrano. Hacia atrás Gervasio Núñez. El que la tiene es el número 20. Barbero. Sale jugando. Y abre juego con González. Más abierto aún para que vaya Tomasetti. Hacia atrás con Pardo. Pelotazo de Pardo. Salta y pierde Barraza. El que la tiene es Atiz. Ahí va Atiz. Hacia atrás con Gervasio Núñez. Está bien Gervasio. Ahí va Núñez. Pelotazo. Cambiando todo Núñez. Para que la tenga y suba Tomasetti. La perdió Tomasetti. Sale jugando central Córdoba ahora. Ahí se viene el ferro. Corre la cancha y viene. Va Vela. Ramírez. Ahora el que la tiene es Fernández. ¡Uy! Durísima la falta de Gervasio. Sobre Fernández. Tiro libre para el Ferroviario. Rápido pidió disculpas Gervasio Núñez. A Fernández. Bueno, central. Sintió el golpe y sale. Y va. Porque es consciente que cuando ataca lo puede superar a Belgrano. Y vemos la reiteración. Fernández. ¡Ah! Muy tarde. Fue dura. Muy tarde. Fue dura. Ahí la tiene Vela. Ramírez. Cambia todo con Díaz. Y que la tiene es Barros. Ahora la tiene Díaz. Y se viene central Córdoba. Por el medio la tiene Vela. ¿Qué va a hacer el 10? Sigue Vela. Engancha Vela. Abre bien Vela. Para Fernández. Sigue Fernández. Centro al área. La pelota le rebotó al número 13. Hablamos de Nobile. Tiro de esquina. Para Central Córdoba. Cuanto el árbitro. Hubo un choque entre el jugador de Belgrano. Y me parece que es Vela. Para el partido para que lo atiendan. Lo veo bien de mitad de cancha hacia adelante. A este Central Córdoba. Pero lo veo con dudas importantes a la hora de defender. Sí. Sí, sí, sí. La solidez que tenía en el primer partido. Con el equipo anterior. En el fondo. La pierde acá. Y por ahí. Ese poquito de rapidez. De versatilidad. De dinamismo. Que tenía en mitad de cancha para adelante. En el primer partido. Ahora es mayor. Lo gana. A ver. Esto es un análisis. Muy rápido. Por lo que vimos. Nosotros también recuperando ritmo. Obviamente que. Uno no está dando. Para nada. Un consejo a Verti. Porque también está probando. Es una simple opinión. Siendo muy subjetivo. Pero yo. Si me preguntás. Ahora. Y me apurás un poquito. Te digo. La defensa del primer tiempo. Con el medio campo. Si se quiere. O hago ahí. Una mechadita de uno y del otro. Y la delantera. De este segundo tiempo. Así. Si. Veo jugadores. Más rápidos. Y. Y. Quizás. Con mayor contacto de balón. Y poder. Para poder jugar a un toque. En este partido. De mitad de cancha hacia adelante. Pero. Si hay que hablar de solidez. La solidez defensiva. Del primer partido. En este momento. Hasta ahora. No la está encontrando. Centro al área. Pasó Brochero. La sacó Tomasetti. Como podía. Otra vez. Otro cabezazo de Belgrano. La tiene Nahuel Barrios. Barraza. Hacia atrás con el capitán. Con César Taborda. Ahí la tiene. El arquero ferroviario. Pelotazo largo de Taborda. El que pierde arriba. Era Brochero. El que ganó fue Tomasetti. Maciel. Francisco Cerro. Ahí va Pancho. Abre juego. Para que se venga. Central Córdoba. Ahora enganchó. Bien. Es linda. Esta. Le pegó Brochero. Justo. Justo. Lo cortó Pardo. Si no era linda. Igual no pasa el pelín. ¡Ligro! Llegaba el Cebolla. Pidiendo permiso por el segundo palo. No llegó por muy poquito. Bien central. Cerro se empieza a firmar en el Ecuador del terreno. Corta el tránsito. Se paga caro el peaje ahí ahora para el Pirata. La pelota hacia la derecha. El centro. Punzante. Y no llegó Fernández. Pero fue lindo. Fue para entusiasmarse en ese centro de central. Que podía haber empatado el partido. Sí señor. Hay falta sobre Francisco Cerro. De Gervasio Núñez. Me parecía. No, no era Gervasio Núñez. Me parece que fue de González. Tiro libre para el Ferroviario. En 27. Ahí la vemos. Ahí está la anterior. Viene el centro. No llega Brochero. Tampoco Fernández. Pero fue bueno. Esos son los centros que más lastiman a una defensa. La cambió Pancho Cerro. Para que la tenga Barrasa. Hay falta sobre Barrasa. Sí señor. De Techera. Lo van a amonestar al número 11 de Belgrano. Al Uruguayo. Va a haber tiro libre. Para el Ferroviario. En 27 de la primera etapa. Mucha más fricción en este partido. Se dan más en el Ecuador del terreno. Y ya voló la primera amarilla. En este partido. De 70 minutos. Recordemos. Primer tiempo que lo gana. Por ahora. El equipo visitante. 2 a 1. Lo ganaba con gol de Maciel. Central Córdoba. A los 14. A los 18. Y a los 20. Atiz primero. Estiga Rivia después. Para este 2 a 1. Se viene ahora Belgrano de nuevo. Ahí se viene Belgrano. Gervasio Núñez. Hacia atrás para Tomasetti. Cambia todo. Para Nobile. Ahí le tira el número 13. Va Nobile. Para Techera. Está activo. Hay falta de Barrasa. Uy. Se enojó. Se enojó Nobile. Se agarró Barrasa con Techera. Tranquilo muchachos. Que venía todo bien. Pero lo acaba de decir usted. Mucha más fricción en este partido. Ahí va Caruso. Cerro también. Ah Cerro saltó a defender a Barrasa de una manera increíble. Un compañero que viene y te defiende así. Ah usted me va a decir que soy un anti fair play. Pero a mí estas cosas me encantan. A esta altura de la mañana. Ahí está. A ver la falta. Barrasa. Está bien. Hubo de los dos. Sí. Hubo de los dos. Hubo de los dos. Hubo de Barrasa. Barrasa lo agarra porque se le escapaba. Lo de Techera es de mala intención. Sí. Porque no se le escapaba. La pelota ya estaba parada. Yo entiendo la impotencia y las revoluciones. Pero para qué tiras la patada digamos. Sin necesidad. Después Maurito se enojó. Está bien. Claro. Bueno. No quise decir la palabra. Pero es de mala... Claro. Lo de Techera. Claro. De mal desayuno. Sí. Claro. Una cosa así. Bueno. Hay tiro libre para Belgrano en realidad. Cuando Caruso se metió en la cancha. A ver qué dice Caruso. Lo habló a... Está queriendo... No, pará. Mirá lo que hizo Caruso. Porque el árbitro los había sacado a los dos. Caruso se metió. Fue, habló. Déjense de joder. Entren a jugar. Y listo. Armó todo Caruso. Eso es Caruso. Ahí lo vemos. Mirá. Está en el banco de Central Córdoba. Armando todo. Eso es Caruso Lombardi. Ahí está. Y quedó ahí Caruso. Un grande Caruso. Está muy bien. Lo que hizo está muy bien. Si bien era para expulsión las dos reacciones. Le damos la derecha al árbitro también. Dentro de las pulsaciones. Ahí vuelve Caruso. Mirá. Habla con Berti. Ahí está. Se ríen los dos. Y me parece que los está invitando al banco también de Belgrano. Si lo quieren ir a saludar. Claro. Mirá. Claro. Ahí está. Mirá. Es lindo. Estas perlitas que te dejan este tipo de partidos. ¿No? Estos amistosos que si bien son oficiales. Pero bueno. Son oficiales en la cancha porque se pica de esa forma. Y después tiene este tipo de condimentas. De condimentos de... A ver. ¿Por qué Caruso Lombardi? Sí, sí. Está flaco Caruso. ¿Sí? Mirá vos. Se viene central Córdoba ahora. Lozada. La perlita del árbitro. No sé si la vio usted a la pasada. Va Arenone. Ahí se viene el 17. Enganchó. Lo hizo pasar al Cebolla Fernández. Gervasio Núñez. Se viene Belgrano ahora. Otra vez con Gervasio. Ante la marca de Mauro Barraza. Traba y sale jugando muy bien Ramírez. La tiene Brochero. Ahí va Luca. Sigue Brochero. Va al 9. La dejó cortita para Vela. Igual la tiene el 10. Sigue Vela. Otra vez Cerro. Otra vez Vela. Se le escapó la pelota. La recuperó bien Barbero. Sale jugando Belgrano. Gervasio Núñez. Abre por derecha para que la tenga y salga jugando Nobile. Pardo. Ahora Tomasetti. Se viene Belgrano. Techera. Se fue para el otro lado Techera. Ahí la tiene Pardo. Pelotazo largo. Estiga Rivia. La aguanta. Uy, qué patadita tiro. Cómo está el partido. La tiene Bergesio. Por el medio. Para que la tenga Barbero. Otra vez Techera. Ahí la tiene el 20 Barbero. Juega. No pasa nada. Si no la tiene el 20. Cambia todo. De cabeza a Barraza. Fernández. Va Barrio. Corta bien. Uy, lo que tiró. Qué lindo. Se tiran por todos lados. Se viene Gervasio. Abrió muy bien. La tira el 17. Se viene Belgrano. Pinta linda esto por el medio. Le va a pegar. Pide falta. Sí, señor. Sí, sí. Es falta. Hay falta de Ramírez sobre Barnerone. Había armado una linda jugada y se viene un tiro libre. Delicioso para Gervasio Núñez. ¿Cómo se están dando? Se picó completamente el partido. Lo que habíamos presumido al final del anterior, bueno, ahora es un hecho. Barnerone que la hace perfecto, llega tarde Ramírez y este tiro libre. Me parece que va Gervasio directo. Y va a ir Gervasio. Está Techera también. Vos sabés que lo veo a Techera ahora y lo veo a Maurito Barraza y son el mismo peso para ponerlos en un rine. Sí. ¿Era peso gallo o peso pluma? Habría que verlos más de cerquita, pero... Me parece que la altura por ahí te... Sí, te confunde. Te confunde. Va Gervasio. No se la saca nadie a Núñez. Qué cerquita. Pasó el tiro de Gervasio. Fue el hit a esta de Belgrano. Sigue ganando el Pirata 2 a 1 en 33 del primer tiempo. Lindo tiro libre de Gervasio Núñez. Digno de su pegada. Increíble la cantidad de situaciones que voy anotando en este primer tiempo. El segundo partido. Mientras vemos la reiteración... Van Núñez era muy cerca. No bajó el balón. Por eso se termina salvando Taborda. Que no le quedó otra que hacer vista. Claro. A mí me encanta hacer vista cuando estoy en el arco. Bueno, señoras y señores. Tengo el ojo de Horus. Tengo fuerza para sacarla con la vista. Mirá, los muchachos de Belgrano, de Córdoba, nos habían mandado la formación. Yo no la vi. Les agradecemos, che. A Chapita, a todos los chicos. Y nosotros, mirá, la acabo de ver. Es impresionante la cantidad de mensajes que tenemos. Le agradecemos a toda, toda la gente que está disfrutando de esta linda mañana de fútbol. A través de Central. Uy, el tiro de Teche era sorprendiendo a todos. No hacía Taborda que había volado bien. Ha vuelto a llegar Belgrano, que es más, eh. Es mucho más. Mucho más el equipo, este segundo equipo que puso en cancha Caruso Lombardi. Y si habíamos expresado en el primer partido que el Pirata era un serio candidato en la Primera Nacional, mientras vemos la reiteración, el remate cruzado, volaba bien Taborda. Ahora, después de ver esto, yo directamente ya no lo pongo como un posible. Lo pongo como un serio candidato a Belgrano. Sí. Sí. Señoras y señores, ha terminado el primer tiempo en el Alfredo Terrera. Lo gana Belgrano. Dos a uno frente a Central Córdoba. Nosotros nos tomamos un merecido descanso. ¿Sí? Hacemos una pequeña pausa en Central Córdoba TV a través de YouTube para todo el mundo. Lo gana el Pirata Cordobés en el segundo amistoso de la mañana de hoy. Pausa y ya venimos. Bueno, estamos de regreso en el Alfredo Terrera, en esta hermosa mañana de fútbol que estamos disfrutando con estos dos últimos amistosos que va a tener Central Córdoba en vista a lo que será el arranque, el comienzo del campeonato de Primera División. El próximo fin de semana reiteramos el horario y el día para Central Córdoba Independiente. Pablo. Domingo, es domingo 1 de noviembre, ¿no? Sí. 18.45. Acá en el Alfredo Terrera recibe Independiente por el primer partido de la Zona 2 del campeonato de Primera División que va a ser una copa. ¡Uy, qué linda! Me quedé mudo porque era muy buena. Porque sorprendió a todos, vela. Se fue larga, se fue un poco desviado, pero sorprendió a todos la intención de Leandro. Sí, me quedé mudo por eso. Fue rápida en los primeros segundos de este complemento. ¿Le podemos decir mini complemento? Sí, usted puede decir lo que quiera. Sí, total, después. Igual de pele nos saludan a través de las redes. Sí, si no estoy en el segundo partido también va a ser obvio. Elías Calderón ingresó por Estigarribia en Belgrano. Está el número 28 en cancha. ¡Qué lindo número el 28! ¿Le gusta? Sí. ¿Por qué? No sé, porque está cerca del 29, que es mi número favorito. ¿En serio? Yo cumplo el 29 de noviembre. Uy, ojalá habiliten algo. Ojalá habiliten algo. Así podamos hacer algo. Y si no, se festeja igual. ¿Vía Zoom? Claro. Como están ahora los hinchas de Central Córdoba, un montón a través del Zoom del canal. Uy, se equivocó en la salida el Central. Diga que Maciel tapó los pozos en un momento complicado. Gervasio abre para Techera, tiró el centro Techera. Y la pelota se va por un costado, la saca Mauro Barraza. Está claro lo que decía Pablo. Está incómodo, Maurito. No es una posición que le siente bien, que le guste y se notó en el primer tiempo, por lo menos. Sí, a ver, deja todo, la marca no es lo suyo, está para crear, un hombre versátil, que era bien aprovechado cuando estaba por volante, como volante y como delantero. Pero verlo como lateral, hasta nosotros nos resulta difícil, me imagino, para él. Pero deja todo, Maurito. A ver, yo creo que le dijeron, Mauro, mirá, vas a ir de lateral por izquierda, por jugar de hijos. Y dale. Sí, voy. Y sí, y está bien, y tiene que ser así. Sí, a ver, no estamos castigando a Mauro, estamos analizando la estructura de táctica de Verti en este segundo partido. Se viene Central Córdoba, es bueno, el centro para Brochero. ¡Oh! Tremendo lo de Lozada, tremendo lo del 1 de Belgrano, fue linda la de Central Córdoba, lo tuvo Brochero, impresionante los reflejos del 1. Increíble Lozada, ahí está, el centro y entre los centrales aparece Brochero, donde tiene que estar el 9, Lozada con las piernas, evita el empate ferroviario. Lateral para Belgrano, lo juega rápidamente Tomassetti, la pierde Tomassetti, la recupera Brochero, falta sobre el número 9 de Central Córdoba. Va a haber tiro libre para el ferroviario, está picado el partido, está mucho más picado que el primero. Se viene Ramírez, la va a perder Ramírez, la recuperó Techera, ahí corre el número 17, Barnerone, le pegó, lo dejaron venir. Se fue por un costado, va a hacer saque desde el arco para Taborda. Es de ida y vuelta el partido, lo fue así desde el inicio, ahora Belgrano retrasa, no sé si retrasa línea, pero espera un poquito más atrás, no es tanta la presión. ¿Por qué va ganando el partido? El que debe tomar el protagonismo es el equipo de Berti para ir en búsqueda del empate. Aquí vemos la reiteración de este remate lejano, Taborda controlaba, pero a ver, no te da respiro. No fue lo del primer partido donde mencionamos en algún pasaje que veíamos una meseta. En este no, en este es de ida y vuelta, cachetazo por cachetazo, como se diría en el basque, es de palo y palo. Me gusta Barnerone en Belgrano, es de esos jugadores que no sabés en qué posición juega, y te complica, ayuda a defender, recién tomó la lanza y fue. Me gusta, me gusta el número 17 del conjunto cordobés. Sale jugando Belgrano ahora, se complica, juega hacia atrás, y ahí la tiene Lozada, pelotazo largo de Lozada, buscándolo a Tiz. Pide falta, no le dan, de cabeza, sale jugando, uy, se chocaron. El que la tiene ahora es Techera, cambia todo para la subida de Gervasio que está cansado de Núñez. Ahí la tiene Gervasio, abre juego para Techera, llegó con lo justo el número 11, ante la marca de Pancho Cerro, hace rebotar la pelota en Cerro, va a ser lateral para Belgrano en ataque. Sigue yendo el elenco de Caruso, no claudica, va, va, ah, no le había entendido, era una G, sí, sí, no le había entendido. No, no, pero no importa. No, yo, en la escritura no puedo criticar a nadie porque yo soy de, mis hijos me dicen, no. ¿Querés que te lo escriba? No, no, dejá, dejá. No, está bien, lo hago yo. Va a cuarto grado, va a cuarto, va a grado Ema y me dice, no, no, dejá. Puedo yo sola, no te da drama. Lindo tiro libre para Belgrano, eh. Sí, señor, ahí está Techera, lo veo también, si no me equivoco, a Garnerone, ya se fue al área pardo, ahí se fue Garnerone, le va a pegar Techera, va al uruguayo, va al número 11, de buen segundo partido. Ahí va Techera, la deja volar, ahí, sacó justo la defensa ferroviaria. Y el que gana ahora es Díaz, el perrito Barrios, que da una mano en defensa y por eso va a salir jugando Central Córdoba en seis minutos de la segunda etapa. Todavía no hay iniciativa tomada por ninguno, ¿le siente bien el resultado o el grano? Sí, 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 está cómodo con el resultado, lo va ganando en esa ráfaga, lo dio vuelta el pirata, se queda hasta ahora con el tesoro, eh. Sí, señor. Y se lo arrebató al ferroviario, me gusta mucho, creció desde la mitad del primer tiempo Pancho Cerro, se afirmó en el ecuador del terreno, empezó a distribuir, hay pasajes del perrito Barrios, Brochero ha demostrado presencia también en el área, contó con una situación, hablando un poco de Central Córdoba, digo. Claro, claro. Finalmente sale jugando Belgrano con un pelotazo, no quiere problema, Gervasio, arrancar de nuevo Maciel. Ramírez. Juega y ya la tiene Barros. Abre por izquierda, para que la tenga Barrasa. Otra vez Fernández. Ahí la tiene el perrito Barrios, hacia atrás con Maciel. Sigue Maciel. Sigue Maciel. Abre juego, para Bela, para Barrios. Triángulo bien Central Córdoba. Ahí se viene Díaz. Sigue. Otra vez para Barrios. Tiene paciencia el ferroviario, busca el hueco, busca la situación. Cerro. Hacia atrás, para que arme juego, Barros. Ramírez. Barraza por izquierda. El Cebolla Fernández. Otra vez Ramírez. Cerro. Uy, falta, dura. Del número 37, González. Amorestado. Tiro libre para Central Córdoba. Le empieza a mover un poquito en campo de Belgrano, el ferroviario. Llega muy tarde el hombre de Belgrano. Bien la amarilla. Bueno, la cantidad de amarillas que han volado es sinónimo de que este partido fue más rápido y más friccionado que el anterior. Qué bien que la hizo Central Córdoba. Subió a Barras al centro de Mauro. Tiró, rebotó justo en el jugador de Belgrano que venía cerrando. Va a haber tiro de esquina para Central Córdoba que empieza a tener un poco más de rodaje en estos nueve minutos de la segunda etapa. Se empieza a animar el ferro. Encuentra las sociedades, esas que tanto uno quiere en un partido. Y llega. Va a venir el centro al área. Pasado para que llegue Barros. Se la pasó a Barros. Por eso la pelota quedó corta y recupera bien. Y ya la tiene el Kichudía. La perdió y se viene la contra de Belgrano. Se viene Belgrano, viene Garnerone. Enganchó el 17, Garnerone. Jugó hacia atrás, jugó mal Garnerone. Si no, era muy clara para el conjunto de Caruso. Sí, desnudo, quedó Central Córdoba atrás. Bueno, dice el manual, corner mal sacado, gol en contra. Casi lo capitaliza Belgrano que ahora se repliega y sale de contra. Se viene ahora Mauro Barraza. Ataca el ferroviario. Pasa la mitad de la transición y ya juega con el perrito. Nahuel Barrios. ¿Qué va a hacer Nahuel? Para un lado, para el otro. Va el 31. Cambia todo. Para que la tenga el Cebolla llegó antes. Cortó muy bien Barbero y por eso sale jugando Belgrano. Techera es el uruguayo. Le agradecemos enormemente a la cantidad innumerable de hincha de Belgrano. Que nos escribieron para darnos una mano. Es Techera. Ahí está. Como Terrera, pero... Claro, pero es Techera. Ahí la tiene Cerro. O como Pechera. Claro, exactamente. Barrios. El Kichu Díaz. Otra vez Barrios. ¿Qué va a hacer el perrito? Para Cerro. Cerro. Abre. Bien. Para que la tenga Vela. Centro al área de Leandro. Le pegó. Rebotó. La saca de cabeza. La quedó. Pégale Pancho. Que es gol. No jugó hacia atrás. Jugó hacia atrás. Para mí tendría que haberle pegado Cerro. Igual no pasa el peligro. La tiene Vela. Se va la pelota por un costado. Ahora sí va a ser lateral para Belgrano. Me parece que le tendría que haber pegado Pancho. No sé cómo la viste vos. Era buena, pero no está en los genes de Cerro. En terminar él la jugada. Prefiere ver un compañero mejor ubicado. Y tratar de dársela a él. Se va a venir un nuevo cambio en el Pirata. Vos sabés que me gustaría ver unos minutos a Matías Pato hoy. En el Ferroviario. Tenemos el banco de suplentes. Ahí ya lo vamos a contar. En dónde está Matías Pato. Y yo creo que va a jugar un rato. Me parece que va a jugar. Se va a Gervasio Núñez. Ya vamos a contarle a la gente quién ingresó. Agustín López con la 14. Está Agustín López. Vi. Hay córner. Va a emitir otro tiro de esquina para Central Córdoba. 11 minutos 20. Tenemos de la segunda etapa. Tuvimos un eléctrico primer tiempo. Y ahora es como que se aplastó. Se aplastaron. Se quedaron un poquito. Aprovecho antes del córner para mandar un abrazo a Ricky Torre. Un amigo de Kimili. Que está prendido. Fanático del Ferro. Y se va a venir el primer cambio justamente en Central Córdoba. Se vendrá el número 29 en el Ferroviario. Ya lo vamos a contar. Barraza. El que la tiene ahora es Fernández. Arrancar de nuevo con Taborda. Abre juego César. Ahí la tiene Bela. Qué bien que la bajó Leandro. Vaya y juegue Bela. Falta del número 31. De Tomasetti. Tiro libre para Central Córdoba. Lo va a hacer rápido. Ya la tiene Nahuel Barrios. Ahí va el perro. Cambia todo para Mauro Barraza. Ahí va Mauro. Sigue Barraza. Otra vez para Barrios. Ahí va el perro. Barraza. Pide falta. Sí, señor. Se la dan. Tiro libre para el ferro. Se van a venir en Central Córdoba. Emanuel Cuevas con la 29 y con la 21 Mateo Montenegro. No se confundan más allá que Galucci. Claro, es Mateo Montenegro. El hombre del rodete. Se va Cerro. Se va Cerro y se va Mauro Barraza. Me gustó mucho Pancho Cerro. ¿Quién ingresó? Con la 21 Mateo Montenegro con la 29 Manuel Cuevas. Las Cuevas que va a ocupar el lugar donde estaba. Barraza. Barraza. Y en el medio va Mateo Montenegro por Pancho Cerro. Fue un gran partido. Sobre todo después de la primera mitad del primer tiempo hasta que le tocó salir. Recordemos a toda la gente que está prendida que es un partido para probar justamente. Para ver cómo funciona cada uno y por eso se suceden los cambios. Fernández. El que la tiene es Cuevas. Metió el centro el 29. Hace rebotar la pelota y va a venir otro tiro de esquina. De a poco Central Córdoba va ganando metros en este segundo tiempo. Busca empantarlo. Por arriba el ferroviario. Sube Maciel. Sube Barros. Obviamente que está Brochero. Vendrá el centro al área. Le va a pegar el Cebolla Fernández. Catorce minutos. Tenemos de la segunda etapa. Va Fernández. Pasado de nuevo. Lo bajó Barros. La pelota le va a quedar. Rebota. En la defensa. Y corre ahora Techera. Ahí va. Se viene Belgrano. Son tres contra dos. Si la hace bien puede estar. Va Techera. Sigue Techera. Cambió para el 20. Le pegó. Rebotó. Le quedó el rebote. Qué cerquita. Qué cerquita pasó el tiro de Atiz. Después de un par de rebotes lo tuvo Belgrano de contra. Otra vez mala ejecución en un tiro de esquina. Belgrano que espera y sale rápido de contra. Decidió mal Techera. Era para cambiar el balón. No para terminarla él. Cuando quiso dar el pase ya era tarde. Un par de rebotes. Es el área un flipper y termina Atiz solo. Mandándola por el costado derecho de Taborda. Casi el tercero de Belgrano. Se viene Belgrano nuevamente. Barbero. Techera. Ahí la tiene Techera. De buen partido. Sigue. Ahora que la tiene es Barbero. Sigue Barbero. Ante la marca de Mateo Montenegro. Ahí va Barbero. Buena defensa de Ramírez. La pelota hacia atrás para que la tenga Tomasetti. Para que vuelva a jugar. Con el 37. El gigante González. Ahí la tiene González de nuevo. Ante la marca de Ramírez. Claro, mueve la pelota. No pierde tiempo. Pero se arriesga Belgrano. La recuperó Brochero. Va Lucas. Tiene que frenar porque está muy solo. Ahí va Brochero. Vila. Mateo Montenegro. Cambia todo Montenegro para la subida de Cuevas. Ahí la tira el negro. Va Cuevas. Sigue Cuevas. La perdió Cuevas. Sale jugando Belgrano. Impreciso Central Córdoba. No logra asociarse de mitad de cancha hacia adelante. Le cuesta mucho generar al equipo de Berti. Le dio la pelota a Belgrano. Pero Central no asume el protagonismo. Y por eso terminan así las jugadas. Intentando un valor profundo. En las manos del arquero. La única que nos ilusionó en este segundo tiempo de este segundo partido. Fue en el inicio. Con la pelota de izquierda de Fernández a Brochero. Que tapó muy bien Lozada. Y presumimos un complemento diferente. Fue un oasis en el desierto. Nada más. De cabeza. La saca Belgrano nuevamente. El que la tiene es Vila. Para Mateo Montenegro. Ahora Ramírez. A ver Iván. Va Ramírez. Sigue Ramírez. Uy la regaló Ramírez. La pelota le vuelve a quedar a Barros. Otra vez para Mateo Montenegro. Pelotazo largo buscándolo a Vila. Buena visión de juego de Montenegro. Para que vaya Vila. Ahí va Vila. Cortó justo y sale jugando Belgrano. La pelota le quedó a Montenegro. Este le pega. Este le pega. Va Mateo. Siguió Mateo. Hizo una de más para mí. Y la perdió. Sale jugando Belgrano. Con González. La recuperó. Muy bien ahora Fernández. Se tira al piso. Va Brochero. Corta Lozada. Se queda el uno con la pelota. Y va a salir Belgrano. Se equivocan las salidas. El equipo de Caruso Lombardi. Central no lo puede aprovechar. Montenegro. Hizo me parece que no una sino dos de más. Pedía pase la jugada. La quiso concluir él. Central va por inercia. Quizás le faltan asociaciones. Quizás le falta juego. Pero lo empieza a llevar cerca de Lozada Belgrano. Le mando un saludo a Nico Riera. Otro gran amigo que está viendo la transmisión. Saludo gigante. A toda la gente que se ha aprendido en la linda mañana de sábado. En una transmisión enorme. Excelsa. Como dice Pablo Aveleira de nuestros amigos de Telbel. De primer nivel para que ustedes puedan ver. Los últimos amistosos de Central Córdoba en vista. La primera fecha del fútbol argentino. El debut ferroviario que será el domingo que viene. 18-45. Nada más y nada menos que contra Independiente de Avellaneda. El centro en área de Vila. Corta. Justo Pardo. Y va a haber saque desde el arco. Es el árbitro para mí. Para mí cortó Pardo. Rápida la jugada. Joey Corner. Vamos a ver si nos regalan la repe. Pero me parece que para mí era tiro de esquina. Matías Pato ansioso por entrar. Levanta la mano. Se va a venir un doble cambio en el elenco de Berti. Matías Pato con la número 12. Y Kevin de Oliveira con la 28. Por el perrito Barrios y por Brochero. Bueno. Se va a Barrios que no le gustó mucho el cambio. Bueno. Ningún jugador del universo futbolístico le gusta salir. Está Oliveira. En cancha. Y está bueno. A pedido suyo Matías Pato. Gracias Berti. Ahí la tiene. Pelea Belgrano. Ahí la tiene el 14. Buena jugada. La tiene González. La dejó pasar. Muy bien. Mateo Montenegro cortó. Adivinó la mague. Se viene la contra ahora de Fernández. Ahí falta. Sobre Matías Pato. Que ya empieza a demostrar algún destello. Tiro libre para central. Lo hace rápido. Ahí la tiene de Oliveira. Juega para Mateo Montenegro. Cambia todo. Uy. La regaló Maciel. La entregó una masita de Maciel. Para que salga jugando Belgrano ahora. La tiene Sube Garnerone. Techera. Otra vez el 11. Otra vez Techera. Se viene Techera. Sigue Techera. Otra vez para Garnerone. Va el 17. Cambia todo. De cabeza. La saca Cuevas. La pelota para que la controle Nobile. Se tira por el costado izquierdo. Fernández va a ver lateral para Belgrano. Se vuelve a acomodar Belgrano en el terreno de juego. Había... Central Córdoba lo había ido llevando un poquito. Pero lentamente el equipo de Caruso vuelve a retomar esa posesión del balón que había perdido. La pelota que rebota en la espalda del Kichu Díaz. Se ve destellos de cansancio en algunos jugadores en los dos equipos. También es recontra normal. En esta pretemporada rara, en toda esta situación que nos toca vivir, el cansancio. Pero noté más cansancio en este partido que en el primero. No sé cómo lo viste vos. Sí, y es por la intensidad que le pusieron en los primeros minutos. Arrancaron rápido. Es como cuando te sentás a comer un asado, tenés muchas ganas. Y cuando llega el vacío ya está lleno. Bueno, esto pasó. Qué pedazo de ejemplo metió. Con el hambre que tengo. Centro al área. La saca Matías Pata. La pelota no se va. La quedó ahí. Sí, trabó muy bien Maciel en esta. Sale jugando Cuevas. A ver si aprovecha la contra Central Córdoba. Ahí se viene Diego Oliveira. Va Kevin. Sigue Diego Oliveira. Solo vela del otro lado. Justo. Justo. Cortó muy bien Barbero. Va a haber saque desde el arco. O tiro de esquina. Tiro de esquina, pero quedó muy dolorido el número 13 Nobile. Por eso rápidamente ingresan a atenderlo. Sí, rápido desde el banco vieron el dolor de Nobile. Ya vamos a tener la reiteración. Fue buena la de Oliveira, que se escapó por izquierda. Y bueno, si alguien tenía que cortar, tenía que cortar Barbero, ¿no? Claro. Es muy bueno. Es muy bien. Quiero decirle la gente que el señor Pablo Aveleira está intacto. Muchos exjugadores de Central Córdoba viendo la transmisión también. Le mando un saludo a Loveja Ramírez, que está ahí con su familia disfrutando. Al Bicho Rossi. Al Bicho Rossi también. Un gran abrazo. ¿Se escucha algo? ¿Nos quedamos ahí? A ver si no se escucha. Bueno, nosotros sigamos. Si hubo algún problema con el audio. Decía, Al Bicho Rossi. Flamante incorporación de Riestra. Para esta segunda categoría del fútbol argentino. Riestra que va a buscar ser protagonista, ¿no? Me parece que sí. Bueno, ahí se golpea a Donóbile. Nosotros, si vieron, nos notaron duditativos. Es porque hubo un problema seguramente con el audio. Yo no toqué nada por las dudas. No, porque te miró a mí y yo creí que hubo algo. No, no, no. Estamos bien ahí. Estamos bien nosotros. Bueno. Vamos. Se vendrá el tiro de esquina. Vuelve Gervasio, ¿eh? Ahí volvió también el audio. Vuelve Gervasio. Volvió Gervasio. Y Nóbile le dice, no, 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 no. Que puedo. Bien. Volvió rápido Gervasio. Rápidamente. Ahí está. Ahí se viene. Es buena esta. Puede estar el empate de Central Córdoba. Centro al área. Ya la sacó Pardo cuando se venía. Buen centro. Me parece que era Ramírez. No sé si fue Ramírez o Vela el del centro. Pero fue buena. Fue linda. 23 minutos 20. De esta segunda etapa lo sigue ganando Belgrano. Pero va a fuerza de juzgadas aisladas. El equipo que dirige Berti. El que la tiene es el Kichu. Va Díaz. Centro al área. Quedó cortita. La pelota ahora otra vez de Ramírez. Es buena. Esta la saca. Como puede. Nobile que ya está recuperado. Ahí la tiene. Muy bien. Kevin de Oliveira tiró el centro al área. Otra vez saca Belgrano. Lo arrinconó Central Córdoba en esta. 24 minutos. Está borda. Ramírez. Por izquierda ataca el ferroviario. Barros. Mateo Montenegro. Cambia todo Montenegro. Fue larga. Fue mala esta de Mateo. Va a haber lateral para Belgrano. Sí. Fue un minuto y medio o dos. Que Central salió como un boxeador en el último round. Que va perdiendo por puntos y busca el knockout. No lo dejaba salir contra las cuerdas. No pudo dar ese último pase para dejar a alguien de cara a Lozada. Pero va a ser una constante en estos minutos finales lo que va a proponer el equipo de Berti. Ahí va Montenegro. La tiene Mateo. Cambia todo. Ahora Ramírez. Lo busca Matías Pato. Ahí va Matías. Quedó corto el pase. Otra vez Montenegro. Sigue Matías Pato. Otra vez se la quitaron. Ahí va González. El gigante. Pide falta. El árbitro dice que sí. Que fue falta de Matías Pato. Va a haber tiro libre para Belgrano. En casi 25 de la segunda etapa. Van a quedar 10. Para alguien que se sumó recién. Bueno. Ya si te sumaste recién es porque está más cerca el asado que el desayuno. Claro. Exactamente. Pero estamos desde muy temprano. El equipo que ha hecho la transmisión excelente desde más temprano. Disfrutando. Y nos van a quedar 10 minutos. Yo no me quiero arriesgar. Dígalo, Abeleira. Para mí no termina así. Tíreme una señal. Sí, no termina así. Ahí se viene Ramírez. La recupera pero la pierde. Juega para González. El que se viene ahora es Barbero. Ahí va el 20. Va Barbero. Sigue Barbero. Se tira al piso. El Kichu Díaz. Ahí tiro de esquina. Dice el árbitro. Y tendrá otra más. Otra pelota parada Belgrano. Que insistimos. Por lo que vimos hoy. Tiene que ser candidato. Sí. Un serio candidato. En la segunda categoría del fútbol argentino. En la primera nacional. Usando el balón parado como arma letal. Es un equipo práctico. Que llega en dos, tres toques. A poner un hombre de cara al gol. Ahí va Techera. Sigue Techera. Va el uruguayo. Tiró el centro. Y de cabeza. Acaba de sacarlo. Si no me equivoco era Barros. Era Cueva finalmente. Techera vuelve. Por eso no participa. El Kichu Díaz no quiere problemas. La revienta. Y va a ser lateral para Belgrano. Que se volvió a acomodar. ¿Sí? Después de un par de minutos de Central Córdoba. Se volvió a acomodar Belgrano. Hace el lateral. Atire Techera. La recupera Mateo Montenegro. Uy. Fue fuerte. Igual el árbitro dice sí. Hay falta sobre Ramírez. El árbitro dice que no. Ahora la falta fue sobre De Oliveira. Y balón en movimiento. Ahí tiene que volver a hacerlo. Lo hace Maciel. Parros. Cuevas. El que la tiene ahora es Matías Pato. A ver si aparece Matías. Ahí la tiene Pato. Cambia todo. Sigue otra vez Cuevas. Pasó Cuevas. Pero está muy solo. Tiene que meter el freno de mano. Claro que sí. Jugó hacia atrás. La pelota ahora la tiene. El Cebolla Fernández. Tiró el centro. Centro que queda en el área. Le va a pegar. Péguele de Oliveira. Que está linda. Para pegarle por arriba. Por arriba el tiro de Oliveira. Fue linda la de Kevin. Sí. Lo escuchó el relator. Le quedó un poco alta. Ante la marca. Muy cerca ya la marca del hombre Belgrano. De igual manera sacó un lindo remate. Controlaba a Lozada. Van a quedar ocho más lo que se adicione. Fue mejor Belgrano en este partido. Ahí está. Ahí está la repe. Se le va un poquito largo el control. Después la marca estaba cerca. Creo que vamos a coincidir en eso. Fue un poquito mejor que el local. Y por eso está bien que lo vaya ganando 2 a 1. Sí, sí, sí. Fue más Belgrano. En este segundo partido Belgrano fue más que central Córdoba. Lo gana bien 2 a 1. Bueno, veremos qué le depara al conjunto de Berti en estos últimos ocho minutos que tenemos por delante. En donde Belgrano todavía lo gana 2 a 1. El partido se paró. Le duele ahí, ¿eh? Sí. Ahí es donde te tocas y decís, uh. Sí. Tirón o desgarro. Pensás lo peor. Sí, sí. Es Atiz, ¿no? Sí. Me parece que es Atiz. Buen jugador Atiz. Y salió lesionado, ¿eh? Sí. Salió Atiz. Ahí la tiene el Kichu Díaz. Maciel. Le duele mucho, ¿eh? Aquí lo vamos a pasar cerca de la cabina. Ahí lateral para Belgrano. Se le escapó la pelota a Cuevas. Ahí la tiene. Y se va a venir el lateral del conjunto cordobés. 28 minutos y medio tenemos ya de esta segunda etapa lo gana Belgrano. Que ha sido mejor que Central Córdoba en este segundo partido. Sale jugando Tomasetti. Techera. Ahí va el Uruguayo. Ante la marca de Vela. Pasó bien Techera. Gervasio Núñez que está en cancha de nuevo. Entró por el lesionado. Entró por el lesionado. Y creo que no le queda más cambio a Belgrano, ¿eh? Por eso quedó con uno menos porque Atiz ya está afuera. Exactamente. Exactamente. Por eso volvió Gervasio Núñez. Ahí la tiene Mateo Montenegro. La tiró por un costado. Va a ser lateral para el conjunto ferroviario. Ahí la tiene el Kichu Díaz. Maciel. Pelotazo largo del negro. Para que lo pelee Matías Pato pierde. Montenegro. Barbero. Buena jugada de Barbero. La recupera Maciel. Toma la lanza y va. Pero se le escapó la pelota. Uy, le quedó la pelota y se viene Belgrano para el tercero. ¡Taborda! ¡Otra vez Taborda! Tremenda doble tapada sobre Garnerone de Taborda. Si no estaba el tercero, ¿eh? Excelente lo de César, ¿eh? Tuvo un gran partido César Taborda. En el primer gol de Belgrano, previo a convertir a Tiz, Taborda había tapado una pelota bárbara a Gervasio Núñez. Y ahora acá, doble a Garnerone. Le pega el cuerpo y después, jugándose la integridad, poniendo todo lo que hay que poner en un arquero para tapar la tercera caída de su valla. Ahí lateral para Central Córdoba, que intenta tener una más. En el final, en los últimos minutos de este segundo partido, en este segundo tiempo, ahí la tiene Ramírez, Cuevas, Fernández, otra vez Cuevas, Ramírez, de Oliveira, ahí va Kevin, juega para Matías Pato, la tiró por un costado, me hubiera gustado verlo un poco más a Matías Pato. Sí, un poquito más atrás, en la posición en el campo, digo. Porque entró por brochero, no es nueve Matías Pato, eso también hay que marcarlo. Por ahí no se pudo mostrar tanto, no tuvo tanto contacto con el balón. Apenas ingresó, un poquito más atrás en el terreno, tuvo una muy buena, que usted dijo, ya muestra destellos, después lo mandaron más arriba, la pelota no le llegó, y bueno, no entró en juego. Corta Belgrano, buen partido de Tomasetti, ahí va el 31, se viene otra vez Belgrano, está el tercero, le pegó a Nerone por arriba, va a hacer saque desde el arco, lo va a hacer rápido, César Taborda, en 32 casi, de la segunda etapa, lo sigue ganando el conjunto de Caruso Lombardi. Le creó muchas situaciones Belgrano, desde la salida de Pancho Serro. Se le fracturó el Ecuador del terreno, a Central Córdoba, Belgrano corta rápido, y ya mete el balón, ahí al área, Garnerone tenía la opción del pase, en la apertura hacia la derecha, prefirió el remate al arco, se fue lejos, pero ha creado mucho el equipo de Caruso Lombardi, creo que eso lo preocupa más a Alfredo Berti, que el resultado en sí del partido. Sí, y también los errores propios, los errores propios en este segundo partido, que han sido, obviamente nada es preocupante, sirve para corregir, pero bueno, para analizar. Ahí la tiene Mateo Montenegro, a ver si le queda alguna chance más al ferroviario, va Montenegro, muy solo, tiene que frenarse, juega para Fernández, otra vez para Mateo Montenegro, ahí la tiene el santiagueño, sigue Fernández, va Fernández, se enganchó bien, ahí la tiene Kevin de Oliveira, solo el Kichu Díaz por acá, ahí va el Kichu, pinta linda esta, ahí va Díaz, va el Kichu, centro pasado, se va por el fondo, le pegó mal el Kichu, saque desde el arco para Belgrano en 32 y medio. Me gustó Kevin de Oliveira, tuvo un buen ingreso, contó con un remate, se hizo protagonista porque siempre pidió el balón, estuvo cerca de donde pasaba la jugada, puntos que uno va viendo y que va sacando para lo que se vendrá. Mientras lo vemos a Verti ahí en imágenes, que mira atento y seguramente por su cabeza, pasarán un par de variantes o detalles que hay que ajustar de cara a lo que será el debut frente a Independiente el próximo domingo 18.45. Saludo enorme al Loco Leni, que se suma recién a la transmisión desde Alberti, en Córdoba, fanático de Belgrano, así que lo saludamos al Loco Leni. Se viene nuevamente Gervasio Núñez, que ha tenido una buena mañana, Gervasio. Hay falta de Ramírez, amonestado, el número 5 Ferroviario, sobre el número 14 de Belgrano de Córdoba, tiro libre en la mitad del terreno de juego, para el conjunto cordobés, 34 tenemos. Sobre Agustín López. Que ingresó en el segundo tiempo. Sí, por Gervasio, después Gervasio volvió a ingresar por la decisión. Otra vez falta, picadito el partido, se volvieron a dar, hay mano sobre el jugador, en realidad pedía falta Belgrano, el árbitro, la clásica del futbolista, pedir falta agarrando la pelota, el árbitro cobró mano, por eso sale jugando al Ferroviario, la tiré Cuevas, una de las últimas para central Córdoba, Fernández, Ramírez, Cuato, ahí la tiene Barros, otra vez, para Mateo Montenegro, Maciel, otra vez de Oliveira, ahí va Kevin, de Oliveira, uy, falta de Gervasio, para mí hubo falta de Gervasio, el árbitro dice que no, va a ser lateral para Belgrano. En las narices del asistente, creía que había terminado, tres más, tres más, vamos hasta los 38, iremos hasta los 38, por los cambios, más que nada, igual fue un partido bastante trabado, Pablito querido, ¿no? Sí, un partido trabado, con algunos pasajes interesantes, y con un Belgrano, mejor que Central Córdoba, y por eso, este resultado, ese 2 a 1 claro para el equipo visitante. Se viene Central Córdoba, era Matías Pato, el alquichu día, finalmente Gervasio le metió, un guadañón, lo abrazó, y no pasó nada, la tiene Maciel, traba y pierde Maciel, Montenegro, ahí va Mateo de nuevo, el que la tiene ahora, es Belgrano de Córdoba, porque sale jugando Barbero, falta, durísima, desde Oliveira, el árbitro dice que no, que fue todo pelota, capaz que fue fuerte la manera, pero fue todo pelota después, le damos la derecha al árbitro, sale jugando el Ferroviario, ahí la tiene Cuevas, a ver Cuevas, tendrá chance para alguna, Central Córdoba, Matías Pato, ahí va Matías, sigue Pato, enganchó Pato, pasó Matías, es buena para el Cebolla Fernández, mete el centro, va a haber tiro de esquina, para Central Córdoba, que van todos, en la última, o en una de las últimas, que puede tener el Ferroviario, 36 minutos tenemos, de esta segunda etapa, lloverá el centro, al área, Lozada, se queda el uno, que no ha tenido fisuras tampoco, el uno de Belgrano. No, y lo dijimos, apenas inició este segundo partido, que dos buenos arqueros, que tiene el Pirata Córdobés, y además de no haber tenido fisuras, fue protagonista fundamental, en esa pelota, que le tapa a los dos, del complemento, en el mano a mano, bárbaro, que le saca brochero, con los pies. Bueno, tenemos 37 casi, 37 casi ya, quedará un minuto más, por delante, si el resultado termina así, lo ha ganado bien Belgrano, hay que decirlo, ha jugado mejor, ha tenido mejor predisposición, futbolística, en este segundo amistoso, el primero fue, fue una linda demostración, de Central Córdoba, en este fue todo de Belgrano, pero se viene el ferroviario, todavía no lo den, por terminado, va Vela, va Vela, va Vela, y no se puede creer, no se puede creer, lo de Leandro, hizo todo bien, la tía Matías Pato, le pegó, pegó el travesaño, y el arquero, Lozada, se queda con la pelota, en lo que fue la última, de este partido, increíble, lo podría haber empatado, el ferroviario, Pablo, las piernas de Lozada, así podría ser un título, le había tapado con los pies, la pelota a Brochero, ahora primero Vela, que se mandó por el medio, puerta del medio, nadie le puso un cerrojo, no tocó timbre, bien Lozada, en el rebote, la tomó Vela, se la dio a Matías Pato, y otra vez, con su pie en la izquierda, termina evitando el gol. Disculpenme, porque se viene, se viene el segundo, el tercero de Belgrano, se demoró, se demoró Techera, señoras y señores, el árbitro, marca el final, del partido, en 38 minutos, ha sido triunfo, del conjunto cordobés, en el segundo amistoso, lo ha ganado Belgrano, 2 a 1, un lindo segundo partido, en donde hay que decirlo, fue mucho más, no sé si mucho más, pero fue más, el conjunto que dirige Caruso Lombardi, ¿no? Sí, fue mejor Belgrano, fue más efectivo, fue más práctico, lo ganaba Central Córdoba, a este segundo partido, a los 14, con ese gol de Maciel, un tiro libre de Vela, desde el sector izquierdo del ataque, cuando vemos la última, ahí está, llega Vela, tapa Lozada, va en búsqueda del rebote, lo ve a Matías Pato, frena el balón, lo adelanta, saca el remate, casi se la mete en contra, Lozada también, poniendo mal el pie, porque no es conveniente, eso en un arquero, fue poco ortodoxo, pero expeditivo, decíamos, a los 14, Maciel, en el tiro libre bajo de Vela, que fue casi un remate directo, termina desviando en el camino, y después en una ráfaga, Belgrano lo dio vuelta, a los 18, a Tiz, en un lateral rápido, del equipo cordobés, con una defensa ferroviaria dormida, ponía de cabeza el 1 a 1, y Stiga Rivia, recibió un balón en el área, había 5 hombres de Central, que lo rodeaban, lo dejaron recibir, giró, remate bajo, el 2 a 1, Central intentó, pero no pudo, el primero fue para el equipo de Berti, 1 a 0, pero este, el segundo partido, lo ganó Belgrano, 2 a 1. Bueno señoras y señores, 3 horas, en una transmisión, la verdad que muy linda, hemos vuelto a ver fútbol, la gente lo ha podido disfrutar, a través de la pantalla, de Central Córdoba TV, enorme trabajo, de nuestros compañeros de Telbel, para hacer de esta, una transmisión de primer nivel, nos vamos a seguir viendo, obviamente, de eso se trata, gracias a toda la gente, que nos ha acompañado, gracias a toda la gente, que ha estado escribiendo, siguiendo la transmisión, de los dos partidos, enorme trabajo, repito, de nuestros amigos de Telbel, en cámaras, en sonido, en todo, en la producción, la verdad que, en la parte técnica, es un verdadero placer, placer y agradecimiento, también, cuando vamos repasando los goles, de este segundo partido, a la dirigencia de Central Córdoba, por confiar, en nuestro trabajo, en los comentarios, el señor Pablo Aveleiras, Pablo, el verdadero placer, de volver, de juntarnos, y de poder disfrutar, de esto, que es lo más lindo, que es el fútbol, la verdad, que siempre, es un gusto volver, fue lindo, este reencuentro, y hay veces, que dicen, que las segundas partes, no son mejores, que las primeras, bueno, esperemos, que nosotros, podamos torcer, el rumbo de esa historia, y que sea así, disfrutamos mucho, el agradecimiento, a este equipo, de trabajo, que tenemos, que además, de uno sentirse cómodo, se siente cuidado, y a la gente, que estuvo del otro lado, pedir disculpas, si nos pasó algún saludo, fueron tantos, uno se siente muy bien, ilusiona, Central Córdoba, y Belgrano, va a ser protagonista, sin lugar a dudas, disfruté mucho, y además, feliz de que la carcelaria, nos hizo presos, otra vez, de sus ilusiones, gracias a todos, por elegirnos, mi nombre es Augusto González, me queda solamente eso, agradecerle, que pasen un lindo fin de semana, y ya saben, domingo que viene, 18.45, arranca la ilusión, de Central Córdoba, en el fútbol argentino, será nada más, y nada menos, que ante el Rey de Copas, ante Independiente, acá en el Terrera, que terminen bien el sábado, gracias por elegirnos, y que tengan un buen fin de semana, hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!